Quiero que recordemos este viaje por el resto de nuestras existencias. ¿Qué pasa? No sé, tranquilos tú. Escóndete, escóndete. Entreguen a la niña o todos se mueren. ¡Órale! Tranquilos, cálmese. Dejen a mi niña, dejen a mi familia. Mi niña, por favor, yo les puedo transferir a mi niña. Tranquilo, tranquilo. ¡Que te calles! Vámonos. ¡Hija! ¡Cállate! Tranquilo, tranquilo, no toquen a mi niña. ¡Cállate! 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 ¡Cállate, por favor! Les doy lo que quieras. ¿Qué estás haciendo, Ginebra? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿Qué máscara te gustó más? La esposa cariñosa, la madre sufrida. Soy un imbécil, como pude creer en ti. Ahora entiendo por qué has tratado tan mal a Samara. Por eso nunca le diste amor. ¿Por qué eres un imbécil? ¡Mierda! 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 Sí, Elias, soy todo eso que estás pensando. Y mucho más. ¿Ves esa niñita que tenemos ahí? No es tu hija. Adorada Sam es una sin nombre que yo me robé. ¡Cállate!